Rubén Sánchez, consumidores de Facua. Vamos a ver, combustible, subida interanual que llevamos ya, porque hay mucha gente que nos lo ha dicho, dicen además aprovechando la operación salida de este fin de semana. Subida interanual que llevamos de la gasolina, ¿cuánto? ¿Qué tal? Pues un 25% nada menos ha subido la gasolina en un año. ¿Y el gasóleo? Cerquita, un 22, 22 y medio aproximadamente es el incremento que se ha producido. ¿Eso en euros cuánto se traduce? ¿De cuánto estamos hablando? Fíjate, la semana pasada teníamos en 1,34 la gasolina, cuando hace un año estaba en 1,07, y el gasoil lo teníamos ya en 1,20, y hace un año, en mayo de 2020, estaba por debajo del euro, en 98 céntimos. O sea, esto en un depósito, depósito por ejemplo de 55 litros, pues con un depósito de gasolina se ha incrementado en casi 15 euros llenarlo, y uno de gasoil en 12 euros aproximadamente. O sea, la media hora en llenar ese depósito, que decías tú, 55 litros, ¿en cuánto puede estar dinero? Ahora mismo, si es gasolina, casi, casi 74 euros tendríamos el depósito lleno, y el de gasoil pues casi 66, el incremento es bestial. Ten en cuenta Jesús que estamos en un momento, donde tú lo comentabas, operación, salida, momento en que la gente ya va a coger más el coche, llegada del calor, irse a la playa, etcétera, el que puede, y el año pasado en mayo estábamos en un pico a la baja, de hecho en mayo fue el precio más bajo de todo 2020 para la gasolina y el gasoil, porque había poco consumo, estábamos en pleno confinamiento, y eso provocó también una bajada en España en el precio de los combustibles de automoción. Hay aspectos donde dicen, volvemos a la normalidad o no, es decir, en el caso de la subida, siempre se ha dicho, la gasolina sube muy rápido y luego baja muy despacio, pero en precios, ahora mismo, ¿cómo estamos? Es decir, ¿estamos igual que antes de la pandemia? ¿Se han recuperado ya? Estamos prácticamente en niveles prepandemia, efectivamente, los propios del año 2019, finales del 2019, eso es lo normal, bueno, quizás sea la buena normalidad para el sector, pero si tuviéramos un mayor nivel de control, incluso el sistema de fijación de precios máximos que desapareció a finales de los 90, en el gobierno de Aznar, pues otro gallo cantaría, si España tuviera capacidad de poner un tope al precio de los combustibles de automoción, igual que lo hace, por ejemplo, con el precio del gas natural que nos llega a la casa. Ya, claro, estamos hablando de, en este caso, de subidas, que evidentemente benefician a las energéticas, hablábamos de recuperar lo perdido, en este caso, en el caso de las energéticas, está claro. No sé si manejas algún dato más, porque has hablado del gas, también estábamos pendientes del butano, Rubén Sánchez, es decir, cosas que pagan los consumidores, la gente para moverse, oye, tiene el hábito de que no puede ir andando y tiene que pagar la gasolina, el gasoil, para calentar en casa tiene que pagar también la electricidad, el butano, que todavía muchas familias, sobre todo humildes, tienen el butano. En precios especialmente caros estamos, desde luego, en todo lo que sea para la vivienda, un suministro que sirva para calentarnos, para hacer la comida, para lavarnos, el suministro eléctrico, que también sirve, igual, gas o electricidad, estamos en precios especialmente altos. En el caso de la electricidad, esto es una bestialidad, lo que está pasando en estos dos últimos meses. En mayo hemos analizado la tendencia, y aunque está un poquito por debajo de la luz de lo que ocurrió el mes pasado, sigue con un importe que no tiene absolutamente nada que ver con 2020. Y en el caso del gas natural, hombre, ha afortunado el que está con una tarifa regulada, lo comentábamos hace unos días, no nos vayamos al mercado libre, ni de gas ni de electricidad. Quedémonos con la tarifa TUR de gas, que es la regulada, o la PVPC, que es la de electricidad. Nos lo complican los gobiernos poniendo nombres raros y nombres distintos además en cada suministro, pero pese a que la situación no es buena, no estamos en un momento de buenos precios regulados, desde luego es la opción menos mala, quedarnos ahí y no irnos al mercado libre, donde nos van a tomar el pelo. Bueno, pues ya ven, estaba viendo aquí, por ejemplo, noticia del butano. Bueno, la bombona de butano vuelve a subir de precio, el envase en cadena, cuatro alzas consecutivas, se coloca en 14,64 euros. Ahí lo tienen con una subida de casi un 5% más que en la actualidad. Esto es lo último que tenemos con el butano. Hemos llegado, Jesús, a superar en España en torno a los 17,5 euros. Hace ya bastantes años en el butano. Desde luego esperemos que este gobierno no sea el objetivo máximo que tenga, llegar al precio tope que sufrimos durante algo más de una legislatura, hace ya unas cuantas. El gobierno también tiene que medir, que no se trata solo de traducir con calculadora cómo van evolucionando los precios de las materias primas, sino decirle a veces al sector, oye, córtate un poco, que no estás precisamente en la ruina y que hay muchas familias que lo están pasando mal. Eso es lo que echamos de menos en la política de este gobierno, igual que lo decíamos con el Ejecutivo anterior. Son recibos que la gente tiene que pagar, evidentemente, y ahí están. Gracias Rubén Sánchez, consumidores de Facua.